...desde distancias, inclusive desde un continente hasta hoy. Surgió Amarles sobre lo mismo, el cual escuchó por primera vez en la historia de forma en... ...abundantes asentamientos y pequeños reinos en las ajas médicas, que lo que pasó fue que enfrentaron a los viejos frente a... ...y hasta que también tenían el medio de los mexicanos... ¡Navidades! ¡Nos vemos en el próximo vídeo de Raúl! ¡Fran, eres un gran profesor! ¡Algún alimento o objeto! ¡Hola a todos, soy Ben! ¡Nos aseguramos! ¡No tengo así niña! ¡Una su parte! ¡Me desperté y a mí! ¡Ricos! ¡Y también! ¡No dieron el noroísmo! ¡Nos navidades! ¡Pasao! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Este es mi proyecto, es de cómo cuidar el bosque, aquí tenemos bolsas de basura, que la basura la tenemos que poner aquí, esto es resina. Invierno, invierno, ¿por qué no encontrarás por la nieve blanca y por la Navidad? El frío de invierno ya tiene solución, el gorro.